Bienvenidos a la bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y en esta ocasión vamos a ver algunos alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C es un antioxidante muy importante que debemos de tener presentes en nuestra dieta diaria. Estimula el sistema inmunológico, ayuda en el crecimiento y reparación de las células y tejidos en todo el cuerpo, también se encarga en la producción de colágeno y ayuda a reparar y mantener huesos y dientes fuertes. Entonces como ves es algo muy importante y está presente en muchos alimentos. Hay algunos que tenemos mentalmente claros que nos van a aportar vitamina C, pero otros lo desconocemos, pensamos que nos aporta otras cosas y desconocemos que tiene un gran aporte en vitamina C y es un alimento que podemos llevar a nuestra dieta. La falta de vitamina C puede conllevar a muchos problemas, entre ellos problemas de huesos, de ligamentos, de tendones, debilidad en la piel, una test débil y muchas otras cosas más. Entonces realmente quiero centrarme en los beneficios de estos alimentos, lo que te va a aportar para que lo puedas llevar a tu vida y que no tengas estas deficiencias de vitamina C. El primer alimento que te presento se trata de la papaya. La papaya contiene 62 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, que viene a ser un 75% de la cantidad diaria recomendada. Aparte de esto, también contiene betacaroteno, ácido fólico, fibra, magnesio y proteínas. Protege contra enfermedades del corazón, mejora la digestión, protege la vista, trata la artritis, mejora la piel, nutre el cabello, aumenta la inmunidad, apoya la pérdida de peso. Entonces como ves, el comer estos alimentos, en este caso la papaya, no solamente te va a aportar estos miligramos de vitamina C, sino que aparte tiene muchísimo más beneficio. Pasa lo mismo con el pimiento rojo. El pimiento rojo tiene unos 80,4 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Como contiene vitamina K, vitamina B6 y E, así como tiamina, riboflafina, niacina, potasio, magnesio, fibra dietética y ácido fólico. Cuando se consume regularmente, el pimiento rojo ayuda a disminuir la ansiedad, reduce la hinchazón, previene la hipertensión, mejora la vista y aumenta la tasa metabólica del cuerpo. O sea que son muchísimos beneficios. Por otro lado, tenemos lo que es el brócoli. Tiene un 89,2 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Aparte de esto, también incluye vitamina A, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio y azufre. Si tú incluyes el brócoli en tu dieta, puedes reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, apoyar la desintoxicación, ayuda a la pérdida de peso, mejora la salud del corazón, regula la presión arterial, aumenta la capacidad intelectual, mejora la salud ocular y previene los signos de envejecimiento prematuro. También otra fuente de vitamina C es el kiwi. Tiene bastante. El kiwi tiene un 92,7 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Contiene vitaminas A, E y K, así como potasio, cobre, calcio, fósforo y magnesio. Si tú lo comes de forma regular, ayuda a aumentar la inmunidad, combate el estrés, hace que la piel esté sana, promueve la pérdida de peso, baja la presión arterial alta y elimina las toxinas de tu cuerpo. Aparte del kiwi, también tenemos las fresas. Tiene menos, ¿vale? Tiene un 58,8 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, pero también es una buena fuente de magnesio, fibra dietética y ácido fólico. Va a apoyar la salud del cerebro, promueve la pérdida de peso, ayuda con el blanqueamiento de dientes, la salud del corazón la va a ayudar también, reduce el colesterol, combate el cáncer y protege contra enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. Casi nada, todo lo que hemos visto. Después tenemos lo que son las naranjas. Esto es una fuente de vitamina C que todo el mundo conoce. Normalmente pensamos a veces que es la fruta o el alimento que más vitamina C tiene, pero como hemos visto, has visto que por ejemplo el kiwi tiene muchísimo más, ¿vale? Que las naranjas. Las naranjas tienen un 53,2, el kiwi era un 97 o algo así. Entonces como ves, no solamente son las naranjas una buena fuente de vitamina C, pero bueno, también lo es. Aparte tiene 170 fitoquímicos y más de 60 flavonoides con efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Si tú te tomas o te comes una naranja o te haces un zumo o un jugo, vas a aumentar la inmunidad, combate problemas de la piel, reduce el colesterol, apoya la salud del corazón, fortalece los huesos, ralentiza el proceso de envejecimiento, previene el cáncer y mejora la vista. Y después también tenemos las coles de Bruselas que tienen un 85 miligramos de vitamina C por cada 100. Bastante también. Aparte tiene una buena cantidad de vitamina K y otros nutrientes como ácido fólico, manganeso, fibra, vitamina B1 y B6. Si lo llevas a tu dieta puedes reducir el riesgo de obesidad, diabetes, mejorar lo que es la salud ósea, a nivel de energía, vía visión y va a prevenir enfermedades del corazón. Entonces, bueno, estos son los alimentos que te he presentado. Como ves, hay algunos que quizás no tenías la conciencia de que tenían más vitamina C que otros, como la naranja, que pensabas que era lo máximo. Entonces, si alguno de estos lo tienes fuera de tu dieta, incluyelo para que puedas tener esto cubierto y que la vitamina C, las deficiencias no te traigan problemas. Si te ha gustado esta información le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra, hazlo. Te enterarás de todo este tipo de vídeos y estaremos en contacto. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.